La circunstancia que se presentó con el Dr. Sagastigi, yo quisiera iniciar planteándole al gremio médico, como se lo he expresado en algún mensaje al Dr. Linden Bracho y se lo he estado expresando a diversos grupos de médicos, como lo hice hoy por la mañana después de una terapia derivada de mi hospitalización. Lamento mucho que un médico que tiene 20 años de servicio en el instituto, que encontré elaborando aquí hace tres años como coordinador, como uno de los coordinadores de Prospera, esté enfrentando esta problemática. Soy el primero en lamentarlo, que cualquier médico tenga este problema. Segundo, yo no estoy presentando absolutamente ninguna denuncia. Quien presentó la denuncia fue una trabajadora, la trabajadora María Guadalupe Medrano Ibarra. Ella presenta una denuncia por hechos delicados, de presunto desvío de recursos, y de amenacias, injurias y hostigamiento laboral. Reitero, es presuntos hechos que no me constan y que la trabajadora denunció. La trabajadora acudió ante el órgano interno de control, ante la Contraloría, y parece ser que a otras instancias, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ya me lo confirmó la propia trabajadora y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo recibí, como pueden ver, este requerimiento por parte del Contralor, del Contralor interno del Instituto. Yo tengo una Contraloría regional. El Contralor me hizo este requerimiento donde me dice que si yo di trámite a esta denuncia, había la preocupación de la Contraloría de que yo hubiese archivado esta denuncia. Le acredité con un escrito al señor Contralor que yo de inmediato di vista a la jefa jurídica, Ruth Medina, para que procediera con forma de derecho, a la jefa de personal y al jefe médico, al doctor Ramón Hernández. Los tres recibieron esta información y se lo acredité a la Contraloría. Es decir, yo no hice ningún pronunciamiento sobre la conducta del doctor. Dije, yo recibí una denuncia y a ti, Contraloría, es a quien te corresponde y te hago llegar la información. El área jurídica integró una investigación y de esta investigación se derivó la rescisión del contrato. Fundamentalmente en el dicho de la trabajadora, en la investigación que se hizo y fundado en dos aspectos de carácter legal. El primero de ellos, que establece el Reglamento Interior de Trabajo del Contrato Colectivo de Trabajo. Dice el artículo 64. Son obligaciones de los trabajadores no incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra de otros trabajadores o de otros derechohabientes. Sería muy grave, están de acuerdo, que yo ocultara un maltrato a un derechohabiente o a un trabajador. Si alguien me lo denuncia, tengo además obligación legal, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades, de hacerlo del conocimiento de la autoridad administrativa. En este caso, estaba dando cuenta cuando ya la autoridad de Contraloría me estaba haciendo el requerimiento.